Llegó el mendocino de mayor proyección hoy en el país, que es Luis Petri, que es el Ministro de Defensa, nada menos que homenajear a su ejército aquí en tierras mendocinas, porque además son tierras particularmente sensibles para la creación del Ejército de los Andes, que en su momento, bueno, que tienen el monumento allí en el Cerro de la Gloria, donde se realizó este acto, y hubo particulares palabras en referencia a la gesta heroica de San Martín, al Ejército de los Andes, aquella época epopeya de liberar Argentina, Chile y Perú, y también un momento para hablar y elogiar las Fuerzas Armadas actuales, ese ejército argentino que cumple 214 años y que es una de las Fuerzas Armadas, pero de la democracia, en un nuevo tiempo, reivindicándose en la sociedad y por esta comunidad actual. Como ven, muchos soldados, canciones patrias, desfile, todo esto fue parte de la ceremonia que tuvo también este solcito cuyano en horas de este mediodía. Hubo palabras de Luis Petri de reconocimiento e incluso de reconocimiento del heroicismo y del coraje de las actuales Fuerzas Armadas en relación a lo que en su momento dejó el general don José de San Martín cruzando los Andes. Esto decía el Ministro de Defensa de la Nación y mendocino. Poder hacerlo aquí, en el Cerro de la Gloria, en Mendoza, con toda la historia que tiene Mendoza a la hora de darnos la independencia, a la hora de darle la independencia y la libertad a Chile, a Perú. La verdad que nos parecía muy importante hacerlo, las escalinatas del Cerro de la Gloria, por toda la historia, pero también por todo el presente que tienen las Fuerzas Armadas que nosotros venimos no solamente a reivindicar, sino a poner en valor y fundamentalmente a ponerlas a trabajar para defender la paz de los argentinos. ¿Qué es el mensaje del presidente en base a eso? ¿Cómo? ¿Qué es el mensaje del presidente en base a eso? Bueno, se las humilló durante muchísimo tiempo y el presidente fue muy claro. Nosotros venimos a reivindicarlas de todo ese destrato, de toda esa demonización que se hizo. Por eso son Fuerzas Armadas de la Democracia, son Fuerzas Armadas de la Constitución y son Fuerzas Armadas que están todo el tiempo presentes, cuando hay una catástrofe, cuando hay una emergencia, cuando hay que custodiar el mar argentino, cuando hay que custodiar las fronteras y las necesitamos capacitadas, las necesitamos adiestradas y equipadas. Y por eso es que hicimos la compra más importante de los últimos 40 años con los F-16 y esto tiene que ver con una decisión de equipar a nuestras Fuerzas Armadas porque tenemos que custodiar nuestro espacio aéreo, tenemos que custodiar nuestros mares, tenemos que custodiar nuestras fronteras contra el crimen organizado que las penetra y tenemos que luchar contra el terrorismo y para eso necesitamos no solamente de las Fuerzas de Seguridad sino que también necesitamos de las Fuerzas Armadas y por eso va nuestro reconocimiento a su historia pero a este presente que tienen para la República Argentina. Bueno, ahí estaba Luis Petri que fue quien dio el discurso más extenso en el día de hoy y que además anticipó que se adaptarán las resoluciones para que las Fuerzas Armadas colaboren también en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, el cuidado de nuestras fronteras. Recordemos que él llevó proyectos al Congreso en ese sentido, cuando fue la escalada de violencia más grande de los últimos meses en Rosario, él anunció en esa mesa con el gobernador Pujaro que habría proyectos con esa iniciativa. Tal cual, y eso está por venir, tiene que aprobarlo el Congreso. También anticipó que habrá más reconocimientos en los actos patrios, volver en los desfiles, incluso que el 17 de agosto puede volver este acto que se está ya desparramando por el interior del país a la provincia de Mendoza. Como anfitrión estuvo también el gobernador Alfredo Cornejo y esto decía también en reconocimiento del ejército. Agradecimiento al gobierno, pero también a las Fuerzas Armadas y en particular al ejército por elegir a Mendoza, al interior de nuestro país, para el festejo de los 214 años de vida del ejército argentino. Sé también que no es solo una decisión política, sino también una decisión de la propia institución festejar cada uno de los acontecimientos históricos del ejército y de nuestras Fuerzas Armadas en el interior del país. El ejército es parte indisoluble de la nación. Su fundación tiene tantos años como nuestro país. Su fundación, su historia rica en la primera vez de la constitución del país, muestra que es una institución noble y una institución que ha hecho de la constitución que en la actualidad tenemos como nación.